Opción amigable. Investigadores de la UDELAR trabajan en el estudio y desarrollo de biorefinerías. 13 de abril de 2021. Montevideo, WIPRES, un grupo de investigadores de la Universidad de la República trabaja desde hace varios años en el estudio, modelación y análisis de biorefinerías, una opción sustentable y más amigable con el medio ambiente que se espera sustituya a la industria del petróleo en los próximos años. De acuerdo a la información brindada por la Facultad de Ingeniería, combustibles, plásticos y productos químicos variados pueden ser obtenidos a través de biomasa como madera, cultivos, o residuos agrícolas, industriales o municipales. Estudios internacionales prevén una conversión cada vez más importante de la industria del petróleo y sus derivados en biorefinerías. Según detallan, estas son opciones más amigables con el medio ambiente porque utilizan biomasa, por ejemplo madera, cultivos y residuos para producir combustibles como los ya conocidos bioetanol y biodiésel, pero también nafta o diésel, verdes, totalmente compatibles con los obtenidos a partir de petróleo. Además, el procesamiento de la biomasa es la única alternativa para producir químicos por una vía renovable, por ejemplo, solventes para pinturas, tensoactivos para detergentes o plásticos para envases, bolsas, textiles, entre otros. ¿Cómo obtener químicos en las biorefinerías? Transformar la biomasa en químicos no es sencillo, partiendo por ejemplo de la madera es necesario separarla en sus múltiples componentes, luego producir químicos primarios que son moléculas pequeñas, luego secundarios y así varios pasos hasta llegar, por ejemplo, a la polimerización, que es la última etapa para hacer plásticos. Esto no se da en una sola planta, tiene que darse a través de una cadena de valorización en la que participan varias plantas localizadas en varios países. Parte de esta futura cadena de valorización se solapa con la actual cadena petroquímica, con lo que el desafío es encontrar qué etapas deben realizarse en cada planta en cada país. Uruguay, es un país rico en diversas fuentes de biomasa por lo que resulta muy relevante valorizarla para disminuir la dependencia de la importación de hidrocarburos y derivados, así como desarrollar cadenas productivas nacionales. La decisión de qué producto producir a partir de la biomasa disponible y a través de qué proceso hacerlo es un enorme desafío. El equipo de investigación de la UDELAR trabaja en la modelación de distintas situaciones y procesos, para definir cuáles son las potencialidades de las distintas industrias, productos y subproductos a fin de evaluar su viabilidad, así como también los impactos socioeconómicos que tendrían las distintas biorefinerías. El grupo trabaja en otras líneas de investigación relacionadas a la modelación de procesos químicos como el aprovechamiento de excedentes de energía renovable para producción de hidrógeno verde, el diseño de procesos de captura de carbono, tanto inorgánica como por reducción electrocatalica de CO2 y el aprendizaje de modelos a partir de datos históricos industriales. El equipo de trabajo está conformado por Ana Inés Torres Fink, Soledad Gutiérrez Fink, Roberto Kremerman Fink, Lucía Pitaluga, FCEA, Alejandro P. de CERT ANCAP, y los investigadores financiados son Valeria González, Joana Auriello, Nicolás Estefan, José Arzuaga, Pablo Aures, Carlos Filippi, Martín Tejera, Franco Mangone, Agustín Elal. Fuente, Área de Comunicación, Facultad de Ingeniería, UDELAR. WIPRES, Agencia Uruguaya de Noticias. La libertad responsable no la ejerce quien quiere, sino quien puede. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está la electromovilidad, transporte y energías limpias web no. Es gracias a Dios existe solución quédate en casa Uruguay Sudamérica te lo pide por favor conciencia social cristiana gracias a Dios gracias a Dios gracias.